¡Alegros a todos los canes, mi obsesión! ¡Tenés que caer el alma y el corazón! ¡Ya vas a ver! ¡Tos somos como los puntos de BVP! ¡Dale alegría, alegría a mi corazón! ¡Lo único que te pido, anhelo yo! ¡Alegros a todos los canes, mi obsesión! ¡Tenés que caer el alma y el corazón! ¡Ya vas a ver! ¡Tos somos como los puntos de BVP! ¡Dale alegría, alegría a mi corazón!